Cincelejo, dos jóvenes que se movilizaban en una motocicleta fueron sorprendidos cuando una rama les cayó encima. La parrillera, una joven de 17 años, recibió la peor parte. La joven que iba como parrillera en una motocicleta por la carretera troncal de Occidente, terminó con fuertes lesiones en su cabeza, perdió gran parte de su dentadura y sufrió fracturas en el cráneo todo, porque una rama de un árbol le cayó encima. Que está estable, que se está inconsciente la niña. ¿Qué procedimientos le han hecho? Ya lo han hecho, todos lo han operado. ¿De qué lo han operado? Porque ya se facturó el cráneo. En la ciudad es común encontrar los árboles y ramas así, a punto de caer, por lo que la ciudadanía hace un llamado a las autoridades. Lo ideal es que corten las ramas que sobresalen sobre las calles, porque uno cuando va pasando en carro, moto o a pie, le pueden caer uno encima. Es importante, de alguna u otra manera, estar muy atento de las señales de tránsito que hay en vía para minimizar riesgos. De igual manera, cualquier situación que se presente en vía, informar de una vez al numeral 767 o en su efecto al 123 para la atención inmediata de vida. Carl Sucre, la autoridad a quien le corresponde intervenir en este caso, no se ha pronunciado. La ciudadanía exige que las autoridades competentes hagan presencia para podar este tipo de árboles que simbolizan un peligro para la ciudadanía, no solamente los que van en vehículos, sino también los transeúntes, ya que no se sabe en qué momento se presente una próxima víctima. Desde Cincelejo Sucre, María José Martínez, Noticias Caracol.